¿Qué ha faltado la voluntad política de los gobernantes, de las élites que han ostentado el poder? Y creo que ahí es donde ha estado, digamos, en esa decisión de acumular intereses y poder, lo que ha obstaculizado la posibilidad de construir la paz. En Colombia ha faltado humildad para detener el conflicto, en Colombia ha faltado amor, en Colombia ha faltado inclusión, en Colombia ha faltado reconocer que mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Cuando cada uno se mire al espejo y nos veamos todas las caras, en ese espejo yo creo que empieza a despejarse el panorama. Nominalmente todos los colombianos somos responsables de lo que pasa en el Estado colombiano, pero la mayor responsabilidad le cae a aquellos que tienen la capacidad de dirigir el país, bien sean empresarios, políticos, dirigentes, bien ser inclusive del sector religioso. Yo pienso que el sector privado, empresas de mucho dinero, que tenían muchos intereses en el narcotráfico, también estuvieron muy interesados en que el conflicto continuara. Quienes han financiado el conflicto, pero también creo que la sociedad en general ha permitido y ha legitimado muchas violencias de las que poco hemos hablado, por ejemplo el aniquilamiento social, la limpieza social, eso es algo de lo que también nos tenemos que hacer responsables como sociedad. La verdad tiene que construirse de todas las voces que participaron y sufrieron el conflicto. Tener el mayor número de voces posibles hace que esa búsqueda de la verdad como experiencia, más que como destino final, se alimente y que nos dé certezas, nos crite prejuicios, nos aproxime más al otro. Sí se necesitarían varias voces, las voces de un pueblo que ha sufrido mucho, las voces de los jóvenes, de los niños, las voces de los mayores, todos unidos.